Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te he faltado Perdón, cariñito amado Ángel adorado, dame tu perdón Jamás habrá quien separe Amor, de tu amor el mío Porque, si adorarte ansío Es que el amor mío Perdón, pide tu perdón Tú sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón Tú eres el anhelo de mi única ilusión De mi única ilusión Te calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Sí, señor Tú sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Te calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón